Música Los saludos del día de hoy son para Consiguelo con Luis Gadiel102G Pro, el Player670 Y Delville Vindel, del video Construimos una pecera gigante en nuestra casa Si tu también quieres salir en los próximos saludos No te olvides de contar este video Hola gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal En el día de hoy estamos aquí en Minecraft En TNT Room con algunos suscriptores Y bueno, estamos aquí con Yeyo, con Ahm Y estamos con más suscriptores Pero no sé qué les pasó, la verdad se fueron Aquí está Aldo que nos acaba de ver y se quiso unir Pero bueno Ah bueno, ya está Sprint en la llamada Y también está Andre Crack en la llamada Lo malo es que no están en nuestra misma partida Uy, a ver, vamos a tener Uy, me cayó solo, me cayó solo Bastante fe Vamos a buscar a los suscriptores Ya, ya se murieron dos Ya tan rápido se murieron dos Vamos a ver qué tan buenos somos Vale, vamos a ver qué tan buenos somos Saltamos por aquí Eh, Andre, no te has muerto ¿Quién más está? Uy Que no me quieran matar No, no Fua Vale Yo sigo en la segunda capa Yo sigo en la segunda capa Qué buena esa Qué buena esa, crack Yo sigo en la última capa Sí, en la última Uy Yo casi me muero Nunca había jugado Vale, vale, vale Nunca habías jugado Fua Yo casi Ay Dios No sé cómo me estoy salvando No sé cómo me estoy salvando Los demás que están en la llamada No están hablando Porque, uy Creo que no están en nuestra misma partida Pero ahorita vamos a hacer lo posible Por unirnos a ellos No me digas eso No me digas eso, crack Me salte una capa y morí Quedé en noveno lugar ¿Alguien más queda vivo De los suscriptores? Yo morí Aquí está Yeyo Bueno, el fantasma de Yeyo Bueno, bastante F Creo que no queda nadie vivo Yo no sé jugar bien No pasa nada Lo que importa es que estamos aquí Y aquí ya somos más suscriptores Estamos con André Crack Estamos con Daniex Yeyo Sprint Y también se me fue Pero bueno, aquí estaba Dad Iniciamos en... Ok, iniciamos en 7 segundos 3, 2, 1 Vale, iniciamos Wow Casi me caigo desde el inicio No, no me di cuenta que íbamos a ir Uy Cuidado todos, vale Cuidado todos La verdad es que Uy Estamos muy apretados No F por el suscriptor Que se cayó ahí en nuestras narices Era Darts Ok, vale Saltamos ahí Ahí, vale, vale Lo tenemos Controlado Controladísimo Se hace Vale Nos vamos al centro No pasa nada ¡Fua! Qué difícil va a estar este salto Buenísima Uy Buenísima Buenísima A ver, a ver Sprint Tú qué tan bueno eres aquí ¡No! ¡No! Me fui hasta la última capa Estaba en la primera Y me fui a la última capa A ver ¿Quién sigue vivo? ¿Quién me está viendo? ¿Yo puedo ver a los fantasmas? Fua, estaría padre Que yo pudiera ver a los fantasmas Me gustaría A ver De aquí para acá De aquí para acá De aquí Salta, Sebas ¡Uy! No salté No hice el doble salto Vamos a ver ¿Quién queda vivo? ¿Alguien queda vivo de ustedes? No, yo morí Es que alguien me puso Alguien pasó por el frente de mí ¡Uy! Te tiró ¡Uy! Y se murió Listo Ya hay un ganador Kava Kava FP Jeje Bueno Kava FP GG Así que bueno Vamos a ir a la siguiente partida Listo Comenzamos en 10 segundos Aquí estamos con el suscriptor Yeyo Con Andre Crack Y con Daz También estaba Sprint chiquito Pero no sé dónde quedó ¡Uy! Cuidado ¡Oh! Pobre 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 Todos tengan mucho cuidado Todos tengan mucho cuidado Vale Dime que atrás de mí no viene nadie Al parecer no Ok Este ¡No! ¡Oh! Casi me caigo Casi me caigo Agradezco que ese no me haya querido tirar ¡No! ¡No! ¡Wow! Me acabas de ver caer Fua Bastante F Y es que sí Me caí en dos Calcule mal La verdad Estaba muy difícil Saltamos Sí llegó Sí llegó Sí llegamos Sí llegamos Sí llegamos Vale Ok Vale Vale Ok Dejen en los comentarios Antes que nada Si quieren La segunda parte Hay que tener mucho cuidado Dejen en los comentarios Si quieren la segunda parte De jugando con suscriptores Y si quieren que sea con ustedes La próxima vez Quédense más atentos al Discord Que es ahí cuando aviso ¡Wow! Morí demasiadas capas de un jalón Que es ahí donde aviso Eh bueno Pues cuando vayamos a grabar con suscriptores Ya nada más quedan cuatro Y a ver ¿Alguno de ustedes queda vivo? ¡Fua! ¡Masquitos! ¡Listo gente! Ahorita estamos ¡Ay! Esas letras Como estorran Pero bueno ¡Ay Dios! Bueno Se me trabó ahí un poquillo Por lo cual perdimos una isla Pero no pasa nada Esperamos que ahorita Nadie nos quiera tirar ¡Uy! Parece que sí eh Parece que sí nos querían tirar Ahorita nos fuimos A un mapa todavía Eh más pequeño Que bueno que ese No se vino en mi sentido Pobre que se terminó cayendo Y al igual que yo ¡Uy! Ya caímos dos islas ¡Ay ay ay! ¡Uy! Como nos aguantó tanto ese bloque Bueno Se lo agradecemos Nos venimos a un mapa todavía más pequeño Solo somos 16 jugadores Pero seguimos Estando con los mismos Eh... Con los mismos suscriptores A ver ¿Nadie ha muerto? ¿En serio nadie ha muerto? Vale Me alegro que ningún suscriptor haya muerto Y fallé en ese salto Que estaba súper fácil Vamos Ok Mejoramos poquito Pero la verdad es que No hemos mejorado del todo Ok De aquí para acá Llegamos ¡U! Me sorprende haber llegado Me sorprende Este ya no lo llegamos Ni de chiste ¡Uy! ¡Pu! ¡Ay! ¡Qué mala suerte! Que justamente en el momento que caí Pasó uno por ahí Ganó Dante Eh... Bueno Ganó este de aquí Dante Dante con skin del suéter Estamos a punto de comenzar En este mapa Todavía más chico Es en serio Yo solito me caí Que listo Pero bueno No, 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 no Dats pasó Y bueno Pues me cortó camino Bastante fe Pero no pasa nada A ver Espero Ok Al parecer nadie me quiere Ese me quiso tirar Mejor me alejo Por si me quiere volver a tirar Nos venimos para acá Y bueno ¡Ay Dios! Es en serio Bueno Bueno, bueno, bueno ¿Dónde nos caímos? ¿Dónde nos caímos? Leo, Leo, Leo A tener cuidado Aún seguimos siendo Ah no Ya somos 15 de 16 Ok Y ningún suscriptor ha muerto Eso es lo bueno ¿Le ganó? Vale Igual se cayó A ver Pasamos por aquí Por aquí Se salta Vale, vale Se hace Uy 10 de 16 8 de 16 ¿Quién ya murió de ustedes? ¿Quién ya murió de ustedes? Me quedé mucho tiempo En la pelota Foma de arriba Pero es que Yo me caí Uy F por... Creo que fue André Crack Uy Ahí está Sprint ¡No! Vimos Presenciamos la muerte de Sprint ¿Quién más está? Nada más queda este Que no es suscriptor No vi su nombre Y este otro Que tampoco es suscriptor Pero está Muy alto Se ve que tiene mucha experiencia Vamos, vamos Cáete ¡Ojo! ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Ay! Era mujer Al parecer la que ganó Paula fue la que ganó ¡Wow! ¡Ojito! Como se murió El que quedó en segundo lugar Estamos en la penúltima partida Del día de hoy 16 de 16 Estamos aquí con Luca ¿Qué tal Luca? ¡Einiciamos! ¡Uy! Hay que tener mucho cuidado Sobre todo Al inicio ¡Wow! Iba... Estaba a punto de decir Casi me caigo Y me caigo Justamente en ese momento Espera bro Con cuidado ¿Vale? Nadie se tira Nadie se tira Vale Todos somos amigos Todos somos amigos De favor Nadie venga a tirar Mejor regreso Por donde me vine ¡Uy! A tener mucho cuidado Nadie viene atrás No Ok Aquí ¡No! ¿Cómo me caí ahí? No vi que No vi que no había bloque Bastante F No me tires bro No me tires Ok Estamos aquí atrasito De Dats ¿Qué onda Dats? ¿Qué tal andas? Y Dats me parece que es Uy Dats Dats está acrotando Todo 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 Ok vale Nosotros vamos despacio Pero seguro ¿Vale? Nosotros vamos Lento Pero seguro Vamos hacia acá A ver ¡No! ¿Qué pasó ahí? Es sencillo ¿Cómo me caí ahí? ¿Cómo me caí ahí? Y luego en la penúltima partida No quedamos ni en la mitad A ver Vamos a visionar A Spring chiquito Que Él tiene más experiencia En Minecraft Así que no creo que Se caiga Y bueno Spring chiquito Igual y ahorita Ha de tener Mucha Mucha atención Ya que sabe que Todos nosotros Lo estamos visionando ¿Es en serio? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Alguien sabe cómo? Bueno No sé cómo Pero estoy en primera persona Viendo la primera persona De Spring chiquito Si alguien sabe cómo Se quita Este Spring chiquito Ganó ¿Eh? ¿Ojito? ¿Es Spring? ¿Ojito? La primera vez Que un suscriptor Gana Y yo diciendo Que tenía mucha atención Hay más posibilidades De que un suscriptor Gane A que gane Cualquier otro Porque solamente hay Tres Que no son suscriptores Intentenlos tirar Y tenemos la partida Asegurada Uy Uy Spring Spring Vale, vale, vale Vale, vale No Uy No Spring Vale, vale Cuidado 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 Tranquil No Se me trabó No Bastante F Seguimos siendo 8 de 8 Ok Intenten tirar A los que no son Suscriptor Vale Lo intento tirar Lo intento tirar Dime que lo tiro Lo tiré Buenísima Tira uno que no es suscriptor Cuidado Y ello Pasa un poco más separado De mí Ok Tira ese Y ello Tira ese Tira ese No Me tiró el a mí Bastante F Vale Tiren a los que no son Suscriptores Igual Yo si va uno que no sea Oh No No Es en serio Cómo me caigo yo solo Y bueno Ya estamos en la última partida No No Quiero quedar en octavo No Yeyo Yeyo Que Ah Yeyo A ver Nada más para aclarar algo Yeyo Tú estás en contra de mí O algo así Bastante F Yeyo Vale Queda Uy Queda Uy Se cayó Buenísima Queda André Crack Y quién más queda vivo André Porfa No te mueras Quedas tú Y quién más queda vivo Eh Nada más queda uno más vivo Que no sé dónde está Dónde está el último Oh Buenísima Sí Sí señor Sí señor Listo En las últimas dos Ganaron los dos Suscriptores André Crack Y Sprint Chiquito Y con esto quiero decirles Muchas gracias Por haber visto el video Hasta aquí Y Hasta la próxima Gracias Gracias por haber visto el video No te olvides de suscribirte Darle like Y comentar